Entonces íbamos ahora a ver cuáles son las etiologías de esta enfermedad hepática avanzada que llamamos cirrosis. ¿Dónde puede leer esto? Hay varios sitios. No hay ningún sitio como que las cubra todas y eso es un poco el problema con cirrosis, que si uno quiere entender muy bien cirrosis, tiene que leer un poco de qué es cada cosa que causa cirrosis, porque una gran parte del manejo va a ser dirigida a esto, a la etiología principal. Entonces vamos a hablar más o menos de qué me puede causar cirrosis. Las etiologías yo las puedo agrupar en cuatro grandes grupos. Uno, lo que se llama estiatosis, esto es un término de acumulación de grasa, la que genera la cirrosis cuando esta grasa se inflama, que eso llamamos esteatoepatitis. Pero pues estiatosis es como el término general. Dos, causas infecciosas. Tres, causas inmunes, usualmente autoinmunes, pero hay de todo. Y cuatro, causas genéticas. Entonces, en causas de estiatosis, de acumulación de grasa, tenemos el hígado graso alcohólico y el hígado graso no alcohólico. El primero pues se relaciona obviamente al consumo de alcohol, el segundo se relaciona más a hábitos malos de vida. Un sedentarismo, dieta irregular, etc. Las infecciosas tenemos principalmente dos virus, hepatitis B, hepatitis C y quistosomiasis. Hay otras causas de cirrosis, sí, infecciosas, pero estas son las más frecuentes. En inmunes tenemos tres enfermedades autoinmunes, que son la hepatitis autoinmune, la colagitis viral primaria y la colagitis esclerosante primaria. Y una cuarta que no es autoinmune, pero sí es inmunomediada. Es idopática, pero se cree que tiene una fuerte base inmune, que es la sarcoidosis. En cuanto a genéticas, está la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis y la deficiencia de alfa-1-antitipsina. Vamos a hablar de la mayoría de estas. Entonces, la enfermedad hepática alcohólica es nada, básicamente eso. Es el consumo de alcohol, usualmente es crónico. Esto no suele pasar tanto en pacientes como que se van una vez y se intoxican con alcohol. Eso no suele generar tantos cambios cirróticos. Crónicos cirróticos, usualmente es más un consumo crónico de alcohol. Cosas muy básicas, esta enfermedad, como el problema es el alcohol, pues debe tamizarse con pruebas de alcohol. Entonces, esta es una muy famosa, el Audit-C, el trastorno conmuntal se diagnostica con los criterios del DCM-5. El cuadro clínico, pues no tiene pierde, es un tipo que tiene una historia de alcoholismo, que llega con nitrisia progresiva. Muchas veces tienen fiebre, no por cuadros de infección, no porque la enfermedad causa fiebre, pierden peso, están malnutridos. Y como punto importante para tenerlo ahí en el fondo de la mente, es que esta enfermedad puede agudizarse. Cuando yo tengo una enfermedad hepática alcohólica aguda, yo le tengo que hacer una escala de Madrid. Bueno, hay varias escalas, pero la más famosa es la escala de Madrid. Según la escala de Madrid, yo decido el manejo. Si el puntaje me sale alto, yo puedo manejarlo con corticoides. Eso es como para tenerlo ahí en el fondo de la mente, pero no vamos a hablar mucho más de la enfermedad hepática alcohólica. Esta enfermedad que ustedes encuentran con esas siglas, NAFLD, traduce enfermedad hepática, liver disease, y hígado graso no alcohólico. Entonces, non-alcoholic fatty liver disease, enfermedad hepática no alcohólica. Esta enfermedad tiene como dos subtipos. Una que simplemente, bueno, aquí está mal esto. Ah, no, mentiras, aquí está bien, qué pena. Es la esteatohepatosis, en donde es simplemente la acumulación de grasa. Eso usualmente no genera, o sea, cuando lo vemos por ecografía, simplemente decimos, mire, usted tiene que mejorar hábitos de vida, pero no genera cirrosis. Cuando esa grasa se inflama, y no es muy claro por qué se inflama, pero a veces se inflama, la llamamos NASH, pues que básicamente es non-alcoholic steatohepatitis, entonces es la hepatitis no alcohólica. Y esta sí tiene tirasgo de cirrosis. Cuando se inflama, lo mismo, daña los hepatocitos y se genera toda la cascada que vimos en el video de fisiopatología. Es muy frecuente y va en la alza, porque eso se hace mucho más los estilos de vida. Y básicamente lo que más le manejamos es eso, el estilo de vida. Hay antidiabéticos, la metformina está en estudio para esto, pero todavía no las guías no lo adoptan ni nada por el estilo. Ahora van las hepatobiliares, que son las enfermedades autoinmunes que pueden generar cirrosis. Y esta les voy a poner una a la de la otra para que ustedes las puedan comparar. Entonces, primero tenemos la hepatitis autoinmune. Esta es una enfermedad predominantemente de mujeres, que se caracteriza por mujeres que llegan con un patrón hepatocelular. Usualmente no tienen síntomas, sino que ellas llegan y tienen una elevación de transaminazas. Pueden tener una que otra manifestación, que más tarde vamos a ver en el video de presentación clínica cuáles son. Pero la mayoría de veces simplemente que tienen transaminazas elevadas. En la colagitis biliar primaria, presentan un poco diferente. Entonces, unos sí son mujeres, o sea, siguen siendo mujeres, la mayoría. Pero llegan más con un cuadro de colestasis. Entonces, tienen una acumulación de fosfatas alcalina, de GGT. Esa hiperbilirubilemia secundaria también genera prurito. El prurito delictérico, se le dice. Ese prurito de la enfermedad hepática se caracteriza por ser más nocturno y por ser deprimenio en palmas y plantas. Es como el prurito de las enfermedades hepáticas. Por eso se caracteriza. Y suelen tener hipercolesterolemia asociada. En la colagitis clorosante primaria es una de las pocas enfermedades inmunomediadas en donde es más frecuente en los hombres. La mitad de ellos van a ser completamente asintomáticos y simplemente van a llegar, lo mismo, con una elevación de fosfatas alcalina y de GGT. Bien. Ahora, cada uno tiene sus criterios diagnósticos. En la apatía autoinmune, los criterios diagnósticos, hay dos como grandes. Estos son los de RDC del 1999. Y los de la SDC del 2008. En lo que se basan es básicamente en estas pruebas. Entonces, uno, uno pide unos niveles de inmunoglobulina G. Estos se encuentran elevados en el 85% de los casos. Y uno encima de eso pide unos anticuerpos. ¿Cuáles anticuerpos? Uno, anas. Dos, antimúsculo liso. Tres, anti-LKMT1 y LKMT3. LKMT significa liver, kidney. Se me escapa la M. Bueno, pero es liver, kidney. La verdad no recuerdo muy bien el M y el T. O el anticitusole hepático. Entonces, uno va a pedir esto. Dependiendo de cuáles son los que están elevados, uno va a clasificar como tipo 1 o tipo 2. Usualmente a estos pacientes se les pide biopsia porque la biopsia, uno, ayuda a confirmar el diagnóstico y dos, estadifica para el manejo. Bien, pero eso es como la parte de la hepatitis autoinmune. Uno pide unos sanas, unos antimúsculo liso, anti... No, no puedo creer que no me acuerdo. Bueno, liver, kidney y otras dos cosas. Uno y tres. Y ya. La colangitis bilar primaria no tiene como tal criterios diagnósticos. Usualmente uno se basa en anticuerpos antimitocondriales. Esto es como la gran diferencia. Esto es una pregunta de varios pacientes de residencia. Que el antimúsculo liso es más de hepatitis autoinmune, mientras que antimitocondriales es más de colangitis bilar primaria. Hay otros anticuerpos asociados, pero estos usualmente no suelen pedir. Y si se llega a hacer biopsia, que en este caso no suele ser tan obligatoria, uno observa colangitis destructiva. En cuanto a la colangitis exclerosante primaria, no tenemos todavía ningún anticuerpo identificado. Entonces ustedes no van a encontrarlo aquí. Pero uno básicamente lo que hace es, uno, encontrar el patrón colestásico crónico. Evidenciar una conagiografía, que es un buen estudio para evidenciar el árbol biliar. La presencia de estricturas. Es que uno observa que el árbol biliar, en vez de ser así, va a tener sitios donde se angosta y vuelve a dilatarse. Esto es característico, muchas veces lo dicen como en forma de rosario. Porque en estos sitios hay esclerosis, por eso es la parte de esclerosante. Entonces uno observa eso, estricturas en colangiografía. Y que a uno le descarte otras causas frecuentes, como trauma, cáncer, VIH. En cuanto al tratamiento, la mayoría de, bueno, la hepatitis autoinmune, nosotros solemos tener un periodo de inducción, que es más o menos de dos a cuatro semanas, con corticoides. Ellos usan con pulsos de prednisolona. Y después los pasamos a mantenimiento. En mantenimiento les ponemos a cetropina, que es un antimetabolita de mercaptopurina. Y le vamos bajando progresivamente la dosis del corticoide. Si no funciona con este manejo, lo pasamos a micofenolato. ¿Viste? Que funciona también, o sea, ambos son inmunosupresores. Porque pues esto es una enfermedad autoinmune. Pero funciona un poquito diferente el micofenolato. En la colagitis biliar primaria no solemos usar inmunosupresores. Aunque sí tiene una base autoinmune, lo que nosotros usamos es un ácido biliar, que es el ácido urso-deoxicólico, o el UTCA. ¿Qué es lo que sucede? En la colagitis biliar primaria, lo que se acumula es, bueno, lo que se está acumulando son ácidos biliares. Los ácidos biliares, la gran mayoría de ellos son citotóxicos. Entonces, ellos al acumularse, imagínense que nosotros, voy a borrar esto un segundo para tener un espacio. Imagínense que nosotros tenemos aquí el hígado y aquí está la vía biliar. Entonces, si yo tengo una colagitis biliar primaria, se va a acumular la bilis. Y la bilis va a comenzar a regarse en el hígado. Al regarse en el hígado, la bilis tiene una gran citotoxicidad. Mata las células. Entonces, lo que yo estoy buscando es volver esta bilis en la colagitis biliar primaria un poquito más benigna. Un poquito más hidrosoluble, un poquito menos tóxica. Eso es lo que hace el ácido urso-deoxicólico. Es un ácido biliar que se mete en toda la mezcla de ácidos biliares y los vuelve un poquito más hidrofílicos. El ácido obeticólico funciona de una manera diferente. Él altera la síntesis de los ácidos biliares, pero llega al mismo punto. Y es que vuelve la mezcla de ácidos biliares un poquito más favorable, no tan citotóxica. Para el plurito, ustedes van a ver que, porque esta gente le da bastante plurito, que se les pone colestiramina. Ahora, la colagitis clorosante primaria, no hay una terapia médica efectiva como tal, pero usualmente se hacen ensayos terapéuticos con el ácido urso-deoxicólico, buscando como la misma idea. Y es de volver un poco más benigna la mezcla. Pero no hay evidencia que esto mejore desenlaces fuertes en la enfermedad. Listo. Pasando a un poquito más enfermedades genéticas. Tenemos la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es una alteración en el metabolismo del cobre. Lo que se muta es un gen que se llama el gen ATP-B7. Este gen ATP-B7 se encarga de sintetizar una proteína llamada celuloplasmina. La celuloplasmina es la proteína que se encarga de llevar en la sangre al cobre. Es la proteína que la lleva por la sangre para que pueda ir a todos los tejidos. Pero también este gen ATP-B7 se encarga de sintetizar la proteína que excreta el cobre en la bilis. ¿Cuál es el resultado de esto? Que el cobre yo lo voy a tener aquí en las células, pero él no va a ser capaz, uno, de salir a la sangre, porque no tengo la proteína que lo transporta, y dos, no va a poder salir a la bilis. No se va a poder excretar, entonces se va a acumular a nivel celular. Actualmente se derrama en la sangre, va a los demás tejidos y se sigue acumulando ahí, dañando las células. En el primer órgano que se suele acumular es en el hígado, por eso queda cirrosis. Pero también se puede acumular a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso central, causando síntomas neuropsiquiátricos, distonía, temblor, bipolaridad. Se puede acumular a nivel de la retina y a nivel ocular en general. Esto va a causar unas cosas que se llaman los anillos de Kaiser Fleischer. Entonces nosotros tenemos aquí el ojo, aquí se ve las estructuras, y si ustedes observan aquí lo que muestran es la progresión de los anillos de Kaiser Fleischer. El cobre se comienza a depositar en la periferia de la estructura, generando literalmente un anillo color cobre. Este se llama el anillo de Kaiser Fleischer. ¿Listo? Es muy sugestivo, aunque no es completamente específico, o sea, no es patognomónico, pero es muy, muy, muy sugestivo de la enfermedad de Wilson. También se puede acumular a nivel del corazón, generando cardiomepatía, usualmente restrictivo. Osteoartritis, acumula el cobre en las articulaciones, en el riñón, enfermedad renal crónica, en las paratiroides y en el páncreas. Bien, pero la cirrosis es la manera en la que suelen presentar. Ahora, yo a estos pacientes, ¿cómo les voy a diagnosticar? Les voy a pedir un anillo de serloplasmine, un cobre sérico total y libre, y un cobre en 24 horas. Cuando confirmo el diagnóstico, si se quiere confirmar el diagnóstico, pues hay que medir, hay que hacer estudios genéticos, pero usualmente con esto se suele bastar. Y para el tratamiento yo voy a utilizar penicilamina, que funciona como un quelante del cobre, o trientino. El trientino es un poquito más favorable en este caso. Las sales de zinc lo que previenen es la absorción de cobre. Entonces también se pueden usar como manera adyuvante. Hemocromatosis es la otra enfermedad genética de la que vamos a hablar. Esta, lo que se caracteriza, es por una acumulación ya no de cobre, sino de hierro. Hay varios tipos de hemocromatosis con varios patrones de herencia, pero usualmente van a girar todos en torno a la función de esta proteína, que se llama la efestina. Si uno recuerda, bueno, dejémoslo así, si uno recuerda, en la fisiopatología del metabolismo del hierro, nosotros tenemos que el hierro nosotros lo consumimos por la dieta, él entra a los enterocitos, y los enterocitos salen a la sangre. ¿Listo? Ahora, para salir a la sangre, está regulado por una serie de proteínas, principalmente la ferroportina. La ferroportina es la que lo saca. Y hay una proteína que inhibe esa salida. ¿Listo? La proteína que inhibe esa salida suele ser la efestina. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo mutaciones en esta proteína, tengo alteraciones en cómo está manejando y cómo se concentra el hierro a nivel intracelular y en la sangre. Entonces, comienza a aumentar el hierro. Si yo aumento mucho el hierro a nivel sanguíneo, voy a aumentar la saturación de transferrina. Y al aumentar la saturación de transferrina, eso me va a servir como un buen tamizaje. Estos pacientes, usualmente, como toma un tiempo que se acumula el hierro, no suelen ser sintomáticos en sus primeros años de vida. Y comienzan, a medida que pasan los años, a acumular el hierro en la piel. Entonces, eso les da como un bronceado. Comienzan a acumular el hierro en el páncreas, lo cual lo comienza a dañar y comienza a generar diabetes. Comienzan a acumular el hierro en el corazón, les da cardiomepatía restrictiva y en el hígado causando cirrosis. Cuando uno ve el hígado a estos pacientes en resonancia, se ve completamente negro, precisamente por todo el hígado. Perdonen, ahorita cometí un error. El que no lo permite sacar el hierro, el que va en contra de la regulación de la salida del hierro, no es la efestina, es la hepsidina. El gen como tras la efestina. Pero la proteína que inhibe la salida es la hepsidina. Esto como para corregirme ahorita. La última enfermedad genética que puede causar cirrosis es la deficiencia de alfa-1-antitripsina. La alfa-1-antitripsina es una antielastasa. Inhibe proteínas que degradan, básicamente la elastina. La elastina es una proteína que le da la estructura a varios órganos, principalmente el pulmón y el hígado. El gen que se muta usualmente es el gen de la serpina 1. Y lo que yo voy a ver es el resultado de la destrucción no controlada de estos órganos. Entonces, recordemos que yo tengo mi tejido, imagínense que mi tejido está aquí, lleno de elastina. Hay una proteína que la degrada, que esta es la elastasa. Entonces, esta proteína degrada. A todo mi tejido conectivo. Cuando yo tengo alfa-1-antitripsina presente, ella va a inhibir a esta elastasa. Entonces, el tejido queda bien. Pero si yo tengo eficiencia, no hay nada que lo inhiba, entonces esta actúa y destruye el tejido. Lo que me va a generar esto es emfisema y cirrosis, básicamente. En ocasiones yo puedo observar inflamación dactilar, o observo paniculitis, pero lo más frecuente son los cirrosis y emfisema en un paciente joven. Ese es el cuadro clínico típico. Para diagnosticarlo, yo voy a medir niveles séricos de alfa-1-antitripsina. Y el tratamiento es media de soporte usuales, que lo vamos a ver más adelante. Y se puede dar de manera parenteral alfa-1-antitripsina. Pero eso no siempre funciona muy bien. ¿Listo?